Hola y muy buenas a todos, seguimos en un episodio más de la abadía del crimen de Extensu Estamos en el cuarto día por la tarde y estamos preparándonos para la ruta que íbamos a hacer esta noche Yo imagino que al ver el laberinto, investigar el laberinto un poquito más Porque la primera vez que investigamos el laberinto no podíamos respirar bien Entonces teníamos que intentar buscar algo para taparnos la boca Vamos a conseguir hacer una con un pañuelo, pero necesitamos hacer una infusión El hervorario nos va a dar las hierbas, o mejor dicho nos va a hacer la infusión Y le tenemos que llevar esa botella de agua que hay aquí Y tenemos que buscar una llama para calentarla Así que si no recuerdo mal, la última vez busqué por la cocina y no llegué a encontrar la llama Así que esto creo que iba a la biblioteca Al escritorio, así que para aquí Ah si, yo iría buscando esta chimenea Para ver si estaba activa Pues no Quiero salir de aquí, Atsho Ya lo sé, ya lo sé Vámonos Vale, pues entonces esto no me va a servir En la cocina no he conseguido encontrar curiosamente ninguna llama Ningún fuego Para calentar, bueno, sí, 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 sí Esto es para hacer fuego Vamos a ver si yo puedo hacer algo Vale, pues a buscar al hervorario Vamos a atajar por aquí que ya más o menos después de cuatro días En la abadía creo que ya me dio voy Ah, pero no tengo llave Yo no he salido alguna vez por ahí Bueno, pues vamos a ir a buscar al hervorario A que me dé la infusión una vez que le lleve la botella Y con esto tenemos la lámpara También recogimos un trozo de papel en el que Atsho va dibujando el mapa Que el mapa es este Vale, ya está prácticamente completo Por lo menos lo que es la zona de... A pie de calle, ¿no? Digamos Primera planta Faltaría quizás algo de la biblioteca O quizás el laberinto Que esa es la gracia Que va a poder dibujar el laberinto A medida que lo vayamos haciendo Así que vamos a tener Poder estudiarlo antes de hacer los movimientos También le hemos recogido la lámpara Preparada para esta noche La llave para entrar a la biblioteca Si queremos Venga señor Deme usted No me huyas Será posible Atsho A ver Hale una envolvente Una envolvente Aquí tienes el agua caliente ¿Por qué sale eso? ¿No se va a calentarla? ¿Qué pasa? Ah, que estamos estorbando a la... El tío que intentaba entrar Iba a dar un rodeo Porque le estábamos estorbando Por no molestar Uy, vas a dejar la puerta abierta Pensaba quitarle los guantes Esto se supone que... Aquí Podría ver lo que estaba haciendo Dime Vale Pues estamos preparados para la noche Ahora sonará para ir a misa Bueno, y para Atsho Atsho, tú no tienes trapo Tú... Tú te apañas como tú quieras Vaya El trapo es para mí Vale Pues... Lo dicho Ahora misa Y nos vamos a preparar Para la noche Esta noche Lo que vamos a hacer Es a empezar A hacer los primeros trazos Del laberinto A ver que nos encontramos Laberinto La biblioteca Y ver que es lo que hay Cada vez hay Falta menos gente O sea, para que ve Hay menos gente a la misa A Salvatore También se lo van a cargar De un momento a otro Malakias Que acabará muriendo Prácticamente el último Y bueno No quiero Spoilear demasiado Aparte que tampoco recuerdo Yo la película Hace tiempo que la he visto Así que no Tampoco recuerdo Mucho los detalles Como para Sacarle rendimiento En el juego Pero aún así El juego En las conversaciones Te va dando Bastantes pistas Sobre lo que tienes Que ir haciendo Y no No hay mucho problema En ese aspecto Otra cosa es ya La torpeza de cada uno Que Estamos muy limitaditos Como tarda Malakias ¿No? Acho Seguro que no tienes Nada que contarme Os recuerdo que Acho En el último episodio Se Se lió con una muchacha Y el tío Te viene a soltar Prenda De que sea De que lo que ha hecho Yo que pensaba Que éramos amigos Y el tío Ni me ha dicho nada Acho En serio No me cuentas nada Bueno va Ya viene aquí Y va a empezar la misa Silencio Muy bien Pues A las celdas Y va a ser Una noche larga Y muy ajetreada El vidriero No recuerdo yo Si acaba muriendo Ese no recuerdo yo Su muerte No debe morir Muy pronto Porque me tiene que Terminar las gafas Vale Vamos a guardar Vaya a ser Que la liemos Así que Acho Nos vamos Esta vez No te entretengas Con nadie Vámonos Ni me pregunta nada Ni yo le digo nada Pero bueno Da igual Muy chulo Lo del detalle De la lamparita Está muy guay La ambientación de noche Vamos a ver Si el abad No me pilla Se supone que ahora Está despierto Quizá he salido Demasiado pronto De la celda Puede ser Ahí Ahí está Torniendo Vale 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 Pues tenemos El tiempo justo De De entrar Esto ya decía En el juego Original No No venía esto Pero En este juego Se puede quitar Está la opción De quitar Estos extras Que no tenían El juego Original Se puede quitar Si no te gusta A mi me parece Que ya que lo han hecho Me parece curioso Pues mira Tampoco viene de más Vale A la biblioteca Que yo sepa No tenemos que ir a nada Si me refiero al escritorio Directamente vamos a ir A la biblioteca El abad se ha despertado Así que vamos Tirando millas extras Ya nos hace falta Que Vamos para acá Bueno Atsu Aquí sí que está oscuro De verdad Pues empezamos Vamos a ver Que nos encontramos Esta es una primera sala Vale que no hay nada Los libros Es como lo de la película La mesa es con muchos libros El abad sigue durmiendo Uy Que laberinto Me tengo que Atsu Tú estás dibujando el mapa ¿No? Tío empiezo a dibujar Por Dios Dime que estás dibujando el mapa La madre que te parió Ah bueno Claro Si sujetas la lámpara No puedes dibujar ¿No? Vale, vale Pues Yo no te quiero decir Nada Pero yo no me estoy Coscando De donde estoy echando Pues yo pensaba Yo pensaba que estabas dibujando Así que Porque son iguales Sato Porque son iguales ¿Estás dibujando? La madre que te parió No estás dibujando el mapa Amigo La magnetita que tenía La magnetita que tenía El herbolario Pues No he encontrado todavía el espejo O sea que no estás dibujando nada ¿No? Pues No sé si sé Si a meterme más En el laberinto Yo creo que no Estoy yendo hacia atrás Para no perderme Para no perderme demasiado Creo que ya estoy llegando Si está en la Entonces ya que Lo dejamos ¿No? Nos vamos a ir Sí Porque Me hace falta La brújula Para que Atsus Sea capaz de dibujar El ¿Y algo habrá que hacer aquí? No recuerdo Yo que hubiese Que hacer nada aquí Bueno Pues yo creo que Ya está El siguiente paso es Que el herbolario Nos prepare la La brújula Vale Porque Atsus No es capaz de dibujar Lo que tiene que dibujar Vale Ahora tenemos un problema Porque El Abad está recién dormido Y tiene tiempos Para Despertarse Así que Vamos a ver Si me da tiempo A salir de la Se acaba de despertar Atsus Se acaba de despertar Vamos Tirando leches Vamos Atsus Dios mío Corre Atsus Y apaga la lucecita Apaga la lucecita Atsus Tío Espabila Mueve el culo Yo creo que Ya lo hemos librado Ya no nos pilla Vamos Atsus Que no se diga Que eres joven Ahí viene el Abad Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar No debería pillarme Voy A velocidad de crucero Venga a la cama A la cama A la cama A la cama Esto es totalmente Nuevo para mi Amigo Tú sabías que te pillaban Atsus Nada más hay que contarme No debería pillarme 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 muy fiel a la película todas estas partes en el juego original no se daban ¿que? ¿vas a hablar? ¿vas a hablar? ¿tienes algo que decirme? te veo nervioso bueno, pues a la iglesia otra vez lloviendo cada uno toma las curvas como quiere yo ya le he tomado la posición a Bernardo Witt voy en tercera posición, ha hecho muy difícil que lo pille pero al abasto yo tengo posibilidades de ganarle si consigo tomar la curva más cerrada que él atención, atención el quiebro, no, 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 no puede ser, no puede ser casi, casi, casi vamos a intentar hacer una nueva jugada Ancho, Ancho va en primera cabeza Fraguillermo va después y... ¡ay, Dios mío! Ancho va ganando pero Fraguillermo pilla a la par queda en segunda posición sí, señor ¡qué estrés! vale, cuéntame Remigio era el viniliero ¿no? bueno, vuelvo a grabar no vaya a ser que la liemos vale, pues así está la cosa Salvatore y Remigio tienen los días contados se celebrará juicio y acabarán en la hoguera a la muchacha creo que la indultan pero bueno ¿qué tenemos que hacer? el pañuelo ha funcionado porque no sé cómo se hará pañado Ancho para respirar pero bueno y teníamos que buscar así al herbolario para que me fabricase una brúmula ¿qué ha sido eso? ¡Fuera! ¡Fuera! vamos a buscar al herbolario para que me haga una brúmula seguramente necesite algún objeto la gallina esa me da mala espina yo creo que al final se me hace un caldo muy rico uy, que esté eso abierto adiós Vale, esto me genera dos problemas, por un lado no me van a poder hacer las lentes y por otro lado no me van a poder hacer la brújula. Así que... vale, la piedra la he podido coger yo, pero es que me gustarían los guantes. ¿Puedo? ¿Puedo coger los guantes? ¿Por qué? Pues están... los acontecimientos están sucediendo bastante rápido. Estamos ya que han caído dos, casi de una tacada, casi tres. Oye, no consigo coger los guantes. Tampoco hace nada, eh. Vale, vamos a mirar esta puerta. Hacho, eres un incordio. Vamos a mirar esta puerta a ver si va a algún lado. ¿Por qué no puedo coger el guante? ¿Por qué no puedo coger el guante? Bueno, pues supongo que habrá que esperar a que el cadáver se lo lleven de aquí. Además, realmente todavía no soy muy consciente de que las páginas de los libros están envernadas. Así que... muy bien, pues... tengo... un problema. Voy a ver si el vidriero por casualidad estuviese en su taller y tuviese las gafas preparadas o me ayudase con la brújula. Aquí no hay nada. Tampoco puedo fabricar yo la brújula, ¿no? Por lo que veo. Vale. Bueno, pues... pues, pues, pues... tenemos que... no sé si hay celdas. Vamos a entrar por aquí. Esto va al claustro. Porque hay una entrada, unas escaleras que no están puestas por casualidad. Que son unas escaleras que tengo justo delante de mi celda que van como a un sótano. ¿Tengo que decirme? ¿Nada? ¿Nada? Vale. Y esas escaleras están con una valla que está cerrada y me da a mí que eso va a ir a los calaboz. Entonces vamos a intentar hablar con... con Remigio, que se que está detenido. Ahí. Estas son las que yo digo, pero sigue cerrado. Ah, bueno, sí. Tenemos que ir a por la lámpara, tío. Tenemos que ir a por la lámpara. Que no la hemos cogido todavía. No hemos cogido la lámpara todavía, así que vamos a ir a por ella. Abad, eres un pesado, eh. Te encuentro por todos sitios. Pues eso es lo que nos falta, la lámpara. Para poder esta noche hacer algo. Lo que yo no sé es si con la piedra solo vamos a poder... hacernos una brújula. Así como que no quede la cosa. Esto sigo sin poder entrar por aquí. Qué coraje. Voy a dar la vuelta completa. ¡Ay! Esto es el cementerio. Madre mía, ni tumbas. Pues... De una... De esa piedra hacer yo la brújula así como así... No sé si me va a faltar algo. No ha comentado nada de que tenga que... Bueno, yo pensaba que me lo iba a hacer con la ayuda de... del hombre que han matado. Así que me temo que no se pueda hacer nada. Vale. Eh... No. La lámpara está por aquí. No. Te equivocas de nuevo. Hacho. No me líes. Hacho. No me líes. Hacho. Ahí está la lámpara ya. Cuando la coja, pues... Sonará para misa, supongo. Y entonces esta noche empezaré a dibujar el mapa. Lo que no sé... Cógela. ¡Cógela! ¡Cógela, Hacho! Vale. Pues... Ahora sonará misa, ¿no? 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 Vale. Vale. Pues entonces tengo que hacer algo más. Entonces... Tengo que hacer algo más. La pregunta es que... Está claro que tengo que preparar el... La brújula. Que ahora mismo no está preparada. Sigo sin poder salir por aquí. Como es normal. A la biblioteca no tengo por qué ir a la biblioteca así que estoy un poco desorientado Vale, ideas, yo quería coger el guante, el guante no he podido cogerlo Hacer esto, porque si está la puerta está cerrada es que no puedo entrar, acepto que sepa que tengo que ir ahí así que esto ya tengo que intentar dejar de hacerlo, porque no merece la pena Esa puerta está cerrada, eso era el almacén, si no recuerdo mal, correcto Los baños, pero los baños... ya no hay nada que ocurra en los baños Ah, sí, 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 podemos ir a... vamos a ir a investigar el estado que ahí es donde pillaron a Salvatore y a la muchacha y a lo mejor me encuentro... me encuentro algo, una pista, algo interesante También quería buscar los calabazos, pero bueno... Vale, pues aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Y calabazos... yo no he visto Vamos a hablar con... con mi antiguo amigo franciscano a ver si sabe algo En el taller del vidriero no hay nada En... otra vez el aval, que pesado El herbolario no me puede ayudar porque está... kaput ¡Uy! Mi amigo se ha pirado Pues... ahora sí que estoy... perdido ¿Qué hacemos? Bueno, lo vamos a dejar aquí para que nos alargue mucho el vídeo y seguiremos otro día ¡Hasta luego!